DJ Sammy Una vida sin ti Yo no lo creo Hace dos meses se fue con una estrella Y le pedí un deseo Yo le dije Que te quería dar un abrazo Besarte Mientras suena el cañonazo Una vida sin ti Yo no lo creo Hace dos meses se fue con una estrella Y le pedí un deseo Y yo le dije Que te quería dar un abrazo Besarte Mientras suena el cañonazo Un bolito se regalo así se siente esta la vida sin ti El recuerdo volado es formado ¿De dónde estás aquí? ¿De dónde estás aquí? Esto es un amor Desierto y sin cosecha Vuelve Vuelve Necesito la felicidad en mí Solo hay soledad Vuelve Necesito la felicidad en mí Solo hay soledad Y yo no lo creo Yo no lo creo Yo no lo creo Hace dos meses se fue con una estrella Y le pedí un beso Y le pedí un beso Que te quería dar un abrazo Y besarte Besarte Mientras suena el cañonazo Besarte Una vida sin ti Yo no lo creo Yo no lo creo Yo no lo creo Hace dos meses se fue con una estrella Y le pedí un deseo Y yo le dije Que te quería dar un abrazo Besarte 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 Mientras suena el cañonazo Hey Esto va dedicado Para todo aquel Que extraña un ser querido En nuestra Navidad De parte De secretos El famoso biberón Immanuel G. H. Mejor conocido como Maríteme D.J. Zavi El tigre Debajo de una camisa Envidioso récord Tu compañía Humildad récord Mi compañía Si braza récord J.P. J.P. Nobulto Manuel D. H.